Cada mañana ACCE En Camerabial Dígame Oye Que estamos mirando el plato duche y que no pierde agua Que, que, que Que estamos mirando el plato duche y que no pierde agua Que me ha dicho Angelines que estaba Perdiendo agua por la junta Y acabamos de levantar ahora mismo los azulejos Y pérdida de agua no hay ¿Dónde está llamando usted? Que me ha contado Gonzalo que tenéis problemas Con el... Con la vertida de al agua Donde está el... donde ponéis los botes De la ducha Pero bueno, ¿dónde está llamando usted? Ya, por eso te digo y me haya dicho Paco que te llamara a ti Que se lo dijera a Angelines que ella dice Que tiene la junta en casa Pero que ¿dónde está llamando usted? Que tú no tienes por qué decirla Si te hay que arreglarlo o no hay que arreglarlo, Luisa Pero si es que yo no soy Luisa Es que tú te metes también en cosas Que no tienes que meterte, María Ángeles Pero que ¿dónde está llamando usted? Que me ha dicho que tú compres la silicona Para que venga Paco luego y te la coloque Que no está aceptado el plato Con lo que es el diámetro del baño ¿Que dónde está llamando usted? No, si me ha llamado él a mí antes Y me ha comentado que no... que a ver que hacíamos Pero que ¿dónde está llamando usted? Así que ya nada, habla tú con Paco ¿Vais a pagarlo hoy o lo vais a pagar el mes que viene? Vamos a ver Le estoy diciendo a usted que ¿dónde está llamando? No, si a mí Genaro no me ha llamado Me ha llamado Carlos Que qué Genaro, ni qué niño difunto Que ¿dónde está llamando usted? ¿Tú crees que es normal que María Ángeles haya dejado el plato de ducha? Mira, me estoy acercando el teléfono Mira cómo funciona la ducha Mira cómo funciona ¿Tú crees que es normal que esté ella nada más que todo el día con el novio ese que se ha echado? Y que tenga nada más que todo abandonado aquí Hombre, si tiene que estar atendiendo al novio Si es que no van a sacar nada esos dos ¿Y por qué lo sabes tú? Pues porque me ha llamado a mí Luis esta mañana Que dice que se ha enrollado con la del ayuntamiento ¿Y yo con quién estoy enrollada? Tú no te metas en jaleo, Alfonso Que tú no tienes por qué coger nada de nada de nada Vale ¿Habéis ido a por aceite este año? Ya hace tiempo que hemos ido ¿Y Luisa qué tal? Bueno, Luisa siempre igual, con lo suyo Con lo suyo ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú qué tal? Bien, nada, estuvimos podando el otro día Sí, ¿qué tal? Pues nada, ahí estuve con José Vale Así que nada, ¿qué vais a hacer estas navidades? Pues todavía no estamos seguros que haremos vosotros Pues nada, nada más que romper nueces Pues ya es algo, ¿no? Y nada, y por lo demás, nada Escucha, ¿cómo andáis por ahí? Bien ¿Y qué se habla en España? ¿Qué dicen que hay? ¿Qué pasa? Que estamos con la crisis, todo el mundo dice Ah ¿Y vosotros? Aquí en Alemania, bien Nada, sin problemas Aquí va esto de rosa, en rosa Uy, qué bien, hombre Oye, ¿qué es de Carmen? La que se divorció Pues mira, pasándose los pipas Nada más que hay con uno y con otro, lia todo el día Después de todo, pues mira, eso que lleva por delante Oye, ¿vendió el coche Luis? No, todavía no A ver si te interesa a ti ¿En cuánto lo quiere? Yo es que no le he preguntado Oye, ¿qué dicen por ahí de la Cantudo? Pues mira, que anda, que si es novia todavía, que si no es novio, así estamos Madre mía, así que nada, pues escucha, que ya os llamamos en otro ratito Vale Venga, Luisa Ale, da recuerdos por ahí Venga, hasta luego Oye Dime ¿Qué ha sido de Paco? Paco, bien ¿Y qué hace? Pues mira, lo operaron y ahora está recuperándose ¿De qué lo han operado? Del estómago Ah, bueno, ya, pero si se estaba nada más que todo el día liado Pues ya, a ver lo que pasa, ¿no? Pues nada, venga, Alfonso Ale Un abrazo grande Igualmente, adiós Venga, hasta luego Adiós Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Sí, mira Eh, hola, buenos días Llamaba por un anuncio que tiene usted en Cádiz sobre un apartamento para alquilar Hola Sí, sí Sí, quiero información Sí, pero mire, no lo tengo disponible ahora mismo, ¿eh? ¿Y sabe usted de alguien por la zona que nos podría dar información? No, no tengo ni idea Ya, 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 ya Y otra persona conocida de ustedes que tuviera algún apartamento para alquilar No, no, yo lo digo, no tengo ni idea porque yo no soy de aquí, no conozco yo gente Ah, que usted no es de ahí No, lo siento Vale, y otra cosa que le quiero comentar, más o menos cuánto están los alquileres por allí Sobre 1.800 euros la quincena de agosto y 1.200 junio 1.200 junio y lo de agosto un poco más cara, ¿no? Sí, sí Sí Y una cosa que le quiero comentar Normalmente por allí, por esa zona suele haber apartamentos un poquito más baratos ¿De las características del mío o no? Porque el suyo es mejor Tiene ascensor Tiene gas ciudad No, no, yo no tiene 127 metros Armarios empotrados Tres habitaciones Plaza de Ica Ah, pero usted no está hablando de un apartamento, me está hablando de un piso Del piso, claro Si es que por eso yo les digo El piso no está disponible para alquilar, lo siento, que está ocupado, ¿eh? Ah, que lo tienen ustedes ya ocupado, ¿no? Sí Pero normalmente ustedes cogen y cogen alquiler a esa gente que viene de turismo, ¿no? Ah No, 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 ahora mismo está ocupado y está ocupado para una temporada, lo siento Sí Y entonces tiene usted, por ejemplo, información de gente que esté por la zona ya para alquilar Desde aquí no conozco a los vecinos que quieran Que no los conoce, de acuerdo, mire, pues bueno, muy amable de todas las maneras Me lo quedaría, de verdad, me lo quedaría Bueno, señora Adiós, buenos días De todas maneras, una cosa que le quiero comentar ¿Sí? Sí, una cosa que le quiero comentar Normalmente por allí la temperatura como está Cero Me lo voy a alquilar Me da lo mismo que me cuelguen, voy al alquilarlo Vamos ya los abanicos, ahí arriba todos Atrévete Con loco mía En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, Kei, muy buenos días Buenos días Vamos a ver aquí información sobre el local este que tiene usted aquí, ¿no? Pero, ¿dónde es el local? Vamos a ver En Usera está alquilado, ¿eh? Ah, es el de Usera el que tiene usted alquilado, ¿no? Usted seguramente pregunta por el de Usera Porque el de Usera es el que tiene en mi teléfono El de Cosada sí, en otro teléfono Ya, ya, pero aquí por supuesto con Usera usted, ¿no? En Usera está alquilado ¿Eh? Ya está alquilado, sí, sí Ya, ya, sí, por eso le digo que se puede aquí ya usted con lo de Usera Perdón, no le entiendo lo que ha dicho Digo que se puede aquí ya usted con el de Usera O anteriormente usted ya notaba que estaba así Que si lo es... No, digo que se puede aquí ya usted No, no lo he quitado del anuncio Claro, por eso digo que se puede aquí ya usted con el cuarto El anuncio está puesto pero está ya alquilado Ya, 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 pero aunque está alquilado Digo que se puede aquí ya usted con los sucesores Esa palabra que dice no la entiendo ¿Le ha alquilado? No, que se puede aquí ya usted Es que no le entiendo lo que dice, la verdad Nada, no se preocupe, tranquilo, sí, tenemos toda la mañana Me refiero que siempre que diga usted ya con el tiesto anteriormente Con lo de los jardines Con el florero ¿Alquil, el florete? Sí El local este que está al lado ¿El local? Sí ¿Que siempre aquí ya usted ya cuando lo tenía O normalmente usted nota que está ahí la cosa Con el ladrillo? No, no entiendo No, si es que no, si es que no vamos a sacarla con esta conversación Digo que si puede aquí ya usted con lo que es el alquiler Si lo es que Vamos a ver, vamos a ver si nos centramos porque no podemos andar Para hacer negocio no podemos andar así Digo que si puede aquí ya usted ya con Le aquí tú ¿Le aquí tú? Sí ¿Y eso qué es le aquí tú? Me refiero que le aquí ya con lo de las Las cosas estas de De la inversión ¿Se lo ha alquilado por dónde? No, que se lo ha alquilado usted con la crisis Me lo dejaron en enero y lo he alquilado en febrero O sea que ha ido rápido Ha ido rápido entonces la situación Sí Pero aquí por supuesto con la gente en sí Sí, sí, he tenido suerte Sí, sí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sí Bueno, pues porque he tenido suerte Ya, pero aquí por supuesto con la suerte usted, ¿no? O anteriormente usted ya había llamado a Rami Fuster No lo entiendo, mire, perdone Sí, no, no se preocupe Si es que yo creo que son Es que como estoy en un local, en un sótano Que hay veces que el teléfono Pero digo que se me da aquí ya usted con Rami Fuster Cuando tú ¿Eh? No, que nada Que he tenido suerte Me lo han alquilado rápido Nada más que eso Ya, ya, ya Pero es que por supuesto No, escuche un momentito Es que no estoy haciendo nada ahora Y me gusta hablar por teléfono Digo que se me da aquí ya usted Con la gente que está viendo locales Que se lo he alquilado con la gente que está viendo locales Sí Lo he alquilado a alguien que estaba ahí en esa zona Para una oficina Y lo ha alquilado Y le ha interesado Nada más que eso Pero ya que por supuesto Cuando usted fue al mercado entonces ¿No? No, vieron el cartel puesto Y Ya, ya, ya A la semana de estar el cartel puesto Lo cogieron Pero ya que por supuesto Con Con en sí, ¿no? Sí Bueno, perdone No, no, no No me dejes Es que yo no tengo tiempo Para Porque tengo prisa Ya, pero es que a mí me apetece hablar Es decir, haga el favor de no conozcerme Ah, pero a mí no, eh Perdone Le pido por favor No me cuelde Ya está todo solucinado Oiga, por favor Con Javier Cárdenas No me cuelde por favor No me cuelde por favor No me cuelde por favor